Música Otro miércoles más de cuarentena, uno menos o uno más ¿Qué onda? ¿Cómo andas Valen? Uno menos o uno más, la pregunta que se hace todo el mundo, qué horror Para mí uno menos, uno menos Uno más para el récord, pero uno menos No sé, ojalá, ojalá, ojalá Larreta y Fernández te escuchen Sí, no sé, qué sé yo, no sé Mati, ¿qué onda? ¿Mucho sol por ahí? ¿Por dónde andas? ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Bien, ¿mucho sol? ¿Cómo andas? Te lo he ganado No me anda la persiana del cuarto, ¿viste? Entonces pega el sol todo el día acá Sí Hoy te pusiste borrita igual, estás como más Más cambiado Lo tengo acá al lado, sí Por las críticas que recibí el programa pasado Me cambié, ordené un poco el cuarto ¿La cama? Sí, está un poco mejorcita que la otra vez No, está bien, va a poco, qué sé yo, cada uno La próxima o la cama Dale, vas por pasos, por niveles Sí, sí, aparte como que, viste, no quiero sobrecargarme mucho de actividades ahora en la cuarentena Otro que también está como un poco más prolijo Y un poco que también se cambió, parece Es Facu, ¿no? Que ya Que se cambió la remera, de vuelta Por ahí la lava, pero por ahí la lava cuando se baña Como que no puede ni sacársela No, dale, con la remera Yo por suerte no recibí ningún tipo de críticas Así que asumí que puedo seguir usando la misma remera Está bien Sí, sí, no, de hecho la gente está muy contenta Es como Es como tu impronta, tipo Si no estás con la remera, no sos Facu Además venimos teniendo buenos programas ¿Qué diría el doctor Bilardo? No, no, está bien Hay que quedársela Y también El que usa siempre ese suéter típico de él Es Tommy, ¿no? Sí, papá Hoy no me bañé ¿Qué onda? Bien, bien Todavía no me tocó ¿Extrañas algo de tu vida antes de la cuarentena? Poco y nada, la verdad ¿En serio? Y si lo digo siempre, adoro la cuarentena Sos un tipo de cuarentena Ojalá que pudiésemos vivir en cuarentena hasta que nos juramos Y para O sea, no extrañas nada Pero hay algo que Tipo, que no extrañes de la otra vida No, que extrañes Que no extrañes Sí, muchas cosas Por ejemplo Por ejemplo Lo que menos menos extraño es levantarme a las siete de la mañana Sí Eso me mataba Me mataba O salir muy tarde de cruzar Sí, no era mi caso Pero a mí la mañana me levantaba Y tener que entrar al cuarenta y dos Con el calor Y que entraba pidiendo permiso Esas cosas me mataban Ah, pero esto me lo hizo Bueno, por lo menos pido permiso Por lo menos Sí, eso te lo hizo No es el día del animal No es el día del animal Animal Esa gente que te dice ¿Qué haces? Animal Como que Ídolo Ídolo Qué fácil Me daré tu confianza Esa gente que te saluda Claro Y ya te pone como una palabra Que vos decís Bueno, para no sabés Y soy maestro Y aparte En general Los que te dicen así No son tantos amigos Ahorita que ellos me dicen tu nombre No te dicen Esa exageración Maestro No, licenciado Gracias Sí, sí O siempre Pero vieron que nadie dice Que haces maestra Como que no No está bueno Que haces maestra Como que siempre Haces maestra Está bueno para pensar Para construirlo Guarda, ¿eh? Es verdad Ni la maestra está mal El chico que te carga nafta En la estación de servicio Es mundialmente conocido Como jefe Para mí es Super jefe Asume cierta relación De dependencia al instante Como Ahí de una Esta semana Largamos Nuestro Nuestro canal de YouTube Está muy lindo Y muy ordenado Así que todos los que quieran Ver secciones Ahí, están ahí Pueden poner en YouTube Nunca estuvo acá Y va a salir Y de hecho Mañana Sale nuestro primer Podcast Que hicimos Con la licenciada Alejandra La psicóloga Nuestra psicóloga preferida Hablando de Algunos temitas Bueno, ya se van a enterar Pueden escucharlo A partir de mañana Dejo el nombre ¿Cómo era? ¿El nombre de la sección? ¿O el nombre del programa? Depresión Depresión Y ansiedad Dos caras De una misma moneda Es el podcast de mañana Y tenemos Bueno En la sección nueva Que es Nunca estuve serio Nunca estuve serio Así que Mañana ya la pueden escuchar Pero bueno Ahora ya me parece Que podríamos ir entrando A algo que la gente Viene pidiendo hace rato Que es Una columna más De famosos La gente quiere saber La vida de los famosos En la cuarentena Así que si les parece Mandamos un temita Que me parece Que lo va a tener que Presentar Tommy Porque es un temita De alguien Como que está Muy no movida Como vos Es alguien Que queremos Porque nos gustaría Que en un futuro Venga Al programa Es alguien Medio del under Pero que Queremos promocionarlo Porque verdaderamente Por lo menos A mí personalmente Me gustan los temas Y me gusta Lo que está haciendo Su nombre artístico Es Kero J Y vamos Con uno de sus temas Dale ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos con el tema Vamos con el tema Color Esperanza Color Esperanza De Kero Chain Revuelvo en los recuerdos Más internos De otro día Me despertaba Llorando Soñando Que te perdía Encerrado Entre mis mamos Ver lo bueno No solía Que con vos Ya gané el juego Y me saqué la lotería ¿Quién diría? Que al final Este camino No volvería a encontrar No creía En el destino Ni en buscar Tu otra mitad Nos faltaban Los motivos Para dejar de intentar Pero sé Cuando te miro Que no va a haber Nada igual En el camino Sin tenerte Esas arenas Movedizas Un paseo Hacia el infierno En un avión No me ha que ir No me ha que ir Aprendimos a sonreír Aprendimos a sonreír Descargando las historias En papel con una viga Ahora nos prendimos fuego A su lado Soy feliz Despegamos de este suelo Y en el cielo Amanecí Aposteto Cual jugador De la ruleta eterna De tu amor El ganador Para invitarte Un viaje Sin pasaje Y cinturón Escapando de este mundo Sin mapa Ni dirección Se me van todos los miedos Si te tengo acá a mi lado Encontrarte en mi camino Lo mejor que me ha pasado No quiero sonar arjón A un romántico pesado Pero son la flor más linda El resto son solo prensado Las heridas del pasado Transformadas en cicatrices Chocan tu sol Mi luna Generando mil eclipses Tu luz que me ilumina Termina los días grises Pon a las otras historias Punto y junto Ser feliz Cada parte me enamora Si me va bien Se emociona Es mi fan número uno Manager y productora Mi persona favorita Soy su shrek Ella es mi fiona Estoy cuando me necesitas Y me enfermo Mi doctora Por bancarte mis defectos Todo lo bueno Todo lo malo Coralando mente dura Incallable muy colgado Por cuidarme como nadie Y siempre estar para mí Tan adicto a tu figura Como a rimar sobre un beat Me rescato Paso un año Ver atrás Resulta extraño Como a veces me lastima No poder tenerte a diario Pero esto no termina No sé dónde, cuándo y cómo Ni qué será de mi vida Pero cómo quiero todo Nunca estuve acá Todos los miércoles De 19 a 20 horas En Radio a la calle Cuando hicimos esas locuras De Juntos en un estudio Qué arriesgado todo esto Qué arriesgado Che, qué onda la cuarentena De los famosos Mirá La cuarentena pasa algo Muy gracioso Pasa algo muy gracioso Que es que En cuarentena No pasa absolutamente nada Hay que sacar noticias Como de abajo de la tierra Exactamente Y a los famosos No les pasa nada interesante Tampoco Están encerrados en sus casas Entonces Hay muchos que Claro, se vuelven personas normales Es como cualquier mínima 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 noticia Mínima Mínima auto-cológrafo Se vuelve como Yo te juro que La bomba Algo tan mínimo Como lo de Villa No, mentira Eso es real Cuando estaba haciendo La recopilación Cuando estaba haciendo La recopilación De noticias Para ver De qué iba a hablar Me encontré Con cada noticia Que ustedes nos quedan Una idea Pero lo insignificante Que yo pude Obviamente Tengo acá Lo más destacado Lo más interesante Lo más importante Pero bueno Hay muchas noticias Muy Muy poco relevantes Pero vamos a empezar Todos conocemos A José María Muscarito Sabemos quién es Sí El pelado Muscarito Me pongo de pie Sí, sí, sí Es una Una eminencia Del mundo Una de las personas Que mejor Lleva la pelada Digamos En la banda De la bruja de Verón No, no Le queda muy bien En la pelada Y la La misma persona Que Ronnie Arias O son dos personas Distintas No, no 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 Son si a Messi O sea Bueno Puede ser Pero Muy interesante A ver qué tenías Para contar De la cuarentena De José Sí Básicamente Le hicieron una entrevista Hace poco Donde le preguntaron Lo que obviamente Todos nos preguntamos José María Cómo Cómo estás pasando La cuarentena José María Contó Algunas cosas Muy interesantes Primero dijo Que estaba Estos días Está un poco Estresado Que está contento Con esto Que se siente seguro Que está tranquilo Que está haciendo un montón De cosas Pero que está un poco Estresado ¿Por qué? Y tiene un día Muy cargado Según palabras de él Lo voy a citar textualmente Como quien cita A un prócero A una eminencia Duermo muy bien Duermo muy bien Dice José María 8 horas por día 8 horas por día A veces 9 O incluso 10 Me levanto Re estresado Lo noto muy estresado Me levanto Y me cambio Me saco La pijama Inmediatamente Para ver ¿Quién le dice La red de 600 Es que no es lo mismo La pijama Que el pijama No es lo mismo O sea ¿Qué es el pijama? La pijama Es el que es Todo un mismo conjunto O sea Vos asumís que Buscari Esos que son Tipo Con un disfraz De Tipo Vaquita No me lo imagino Sin eso ahora En este momento Bueno Dijo Me saco La pijama Inmediatamente Yo también Me lo imagino Con uno de esos Tengo un montón De alquileres Me ponen así Ya todo tipo Orejitas Todo viene Lo temático Lo va cambiando Según el día Tiene tipo No sé El de Berrito Sebrita Vaquita Y tiene uno De Ronnie Arias También Se lo ve Y le dice Estás de escudo Osema Y le dice No Es la pijama De Ronnie Arias Bueno Dice Me saco La pijama Inmediatamente Esa es un desavilleno Es una pijama No Pero a mí le dice Pijama Capaz le dice Así él Creo que prefería El otro El linterito No importa Sí Me da una mejor imagen Dice Me saco La pijama Inmediatamente Tengo un montón De actividades En el día Martes Y miércoles Tengo que estar Pendiente del teléfono Fíjense ustedes Que estrés Porque tengo Tres salidas En la radio Después Aparte Soy muy ordenado Con la comida Hago mis cuatro Comidas diarias Con una dieta De proteína O sea Imagínense El tiempo Que te toma Estar atento A comer las cuatro Comidas Con la dieta De proteína Que debe Implicar mucho tiempo Mucho Una pérdida de energía Importante Y voy a parar En un punto Lo banco Porque cualquier Mínima actividad En cuarentena Es como que Que ocupa Una gran parte De energía Sí, sí, sí Ahí lo hago A la derecha No, obvio Está muy bien Dice Eso me ocupa Mucho tiempo Por otro lado Entreno con mi personal Vía web O sea Nada Ejercicio Como hacen Muchos de los mortales Me pasa los entrenamientos Me los explica En una videollamada Y después Me quedo Haciéndolos Sí A veces A la tarde Llamo a algún amigo Estás estresado Estás estresado Bueno, ¿qué más? No, eso Solo La rutina es esa Las cuatro comidas El personal Martes y miércoles Es una cosa A la rutina Que no se suman Las cuatro comidas Las está del mundo Las como No hace falta Las sumen Una llamada a un amigo Tampoco para O sea Claro Pero bueno Después Continúa con el relato José María Y dice La cuarentena Me agarró soltero Totalmente Por eso Lancé algo que hice Todo el fin de semana Con lo que estuve Muy ocupado Lo llamo Cita virtual O sea No inventó nada Digamos Esto hace un mes Claro Bueno Pero lo implementó Lo implementó Lo vamos a felicitar Lo llamo Y tira cita virtual Y si eso No sé Le puse un nombre El nombre que tiene En el caso Ponerle Todo esto Lo llamo en la pijama Él habla Pero bueno Está muy metido Con las citas virtuales Lo sigo citando Porque realmente Es muy llenador Y muy llamativo Leer de las palabras De él Realmente lo hago así Porque es como Es más conveniente No quiero parafrasearlo Y decir cosas Que no son propias de él A partir de la cuarentena Me parecía bueno Hacer una buena idea Llevar a cabo Estas citas virtuales Lancé una convocatoria En mi Instagram Para que todos Los hombres Que quisieran Puedan tener Una cita conmigo Tenían que escribir Y yo iba a elegir A los pretendientes Para tener Mi cita virtual Una viernes Otra el sábado Y otra el domingo A las 22 Estuve las tres Y estuvo buenísimo Dijo Mucari Bien O sea Hizo un concurso ¿Qué hay que poner? Digo Para que te elija Para seducirlo Él dice que Quería una breve presentación Solo admitía hombres Dice que le escribió Mucha gente Que no le dio el tiempo Ni siquiera a contestarle a todos A eso debe ser verdad Sí, sí Mucha gente Le había escrito Y él quería una breve presentación De las personas Para ver si Si aplicaban O no Yo me imagino No sé Cacho Ciudadela 43 años Gomero No sé Debo el ABL de marzo De qué No sé qué le iban a poner No, más No sé qué le pueden decir Tengo días Bueno, él quería Una breve presentación Una introducción Para ver si Si calificaban o no Y uno lo mandaba Al viernes Otro al sábado Y otro al domingo Así de fácil De los tres Sale como un ganador Yo iba a preguntar eso ¿Cómo es la movida? No, salió con los tres O ganan los tres No, pero digo Claro, pero ¿Es una semifinal? ¿O qué onda? Hay voto telefónico ¿Cómo se define esto? Está muy buena la pregunta ¿Puedo participar? Hay gente que lo pregunta En la casa Él, como digo Tuvo la cita con los tres Alguna fue más extensa Otra menos Una duró 45 minutos Otra duró cerca de dos horas 40 porque es lo que te da Al Zoom dijo Que lo pagó Claro, no pagó Lo pagó Lo pagó el Se me mereció No, ahora se le cortó Dijo que le pareció No, venía muy bien Y le dijo ¿Vamos al link de nuevo? ¿Vamos al link de nuevo? ¿Vamos al link de nuevo? Ah, ya está Dejémoslo acá No voy poniendo la pijama Lo cortamos acá No, que tengamos que comer Esta corta comida diaria Disculpa Bueno, él tuvo las tres citas Los tres encuentros Y dijo que no va a elegir Que va a seguir llevando a cabo Este invento que tiene él Que es la cita virtual Que parece que lo va a patentar O algo así Y que él quiere Cuando termine la cuarentena Quiere verse con los tres No al mismo Ah, bueno Está bien O sea, ganan los tres Él dijo con la Dijo que la pasó muy bien Y dijo Quiero pasar a la acción Esas fueron sus palabras Y está bien Lo voy a citar Bien, bien Porque no me corresponde Para frasear a este muchacho Tuve las citas Con los tres caballeros Con tres varones Bien diferentes Fijate que fue eligiendo Uno Fue regional En la selección Está bien Está bien Bien federal Eso era lo que se iba a decir Bien federal Uno es de Rosario Otro de acá de Capital Y otro de un lugar del interior Que no voy a mencionar ¿Por qué no le mencionaba? ¿Por qué no le mencionaba? No, boludo Es un pueblo muy chiquito Y no quiere Eso Eso es lo que dice Tommy Es un pueblo muy chiquito De 500 tipos Que lo manda en cada hora Igual tampoco metió La Quiaca San Rafael Y Tierra del Fuego Digo, no es que amplió Buenos Aires, Rosario Y por ahí el otro No sé Córdoba Bueno, está bien Hasta que habiliten Los micro Larga distancia No los ve más Si no, está bien Está bien Lo que dijo Lo que dijo de cada uno es Uno Se dedica a la salud pública Otro Es contador Y el otro Es jugador de fútbol Pero todavía no es muy conocido Debe ser algún Juvenil Este sería el interior seguro Sí o sí Y puede ser el interior Y sí Para mí también Por ahí El interior Y se decía El pueblito Y se decía Que era el jugador de fútbol Ya lo sacaban Por ahí El interior Y es de Casilla Todos sabemos Que está hablando De San Paoli San Paoli San Paoli y Muscari Son dos personas Distintas también Son hermanos Son hermanos San Paoli Y Muscari Roni Arias Juanra Chiberón Bueno Si no que O capaz que viste El contador también No sé Es contador De pergamino Bueno no sé Cuántos contadores Habrá en pergamino Lo manda Viste Pero bueno En fin Dice No voy a volver a tener Estas citas virtuales Con ninguno Quiero cambiar Pero quiero pasar a la acción Con alguno de los tres No tengo problema Muy abierto Muy interesante Lo que cuenta Muscari Y sigue Lo de las citas Estuvo bueno Gracias a eso Me cambié Y me bañé Especialmente Bueno No se había bañado antes ¿Qué pasó? Supuestamente sí Porque hace ejercicio Se pone la pijama esa No sé Todo chivado No creo que Qué asco Que el aroma Debe a ver Aún con la pijama Aparte Como que es cerrada Arriba Te queda todo Es como de De cera O no la pijama esa Sí Olvídate Sería un pragnar ¿No? El olor Un roña Y ha decidido Todo con olor a El roña Arias El roña Arias Pero bueno Cambiando rotundamente De tema Le preguntaron a Muscari Nada Qué opinaba De las medidas Que estaba tomando El gran Alberto Fernández De la cuarentena Y dijo Yo no tengo Ningún signo político Vieron que en general Se dice Signo político No sé Cuál es el signo Bueno El signo es más De los astros Tiene luna Tiene luna El radicalismo Y el radicalismo No es el signo político Aparte En vez de tirarte Las cartas Que te tiran Las boletas No sé Te hacen ¿Cómo funciona? El signo político Se te viene dado Según hora Hora de nacimiento Lugar ¿Septiembre? Peroncho No, listo Olvidate Bueno Dijo Que él no tiene Ningún signo político Pero que estaba De acuerdo En todo lo que Estaba haciendo Alberto Fernández A consecuencia De esto Alberto Fernández Le respondió Y no sabemos Si le respondió Para hacer una cita virtual O para agradecerle Por la palabra Eso Queda la duda Pero bueno Aparentemente Alberto Fernández Le agradeció Por su apoyo José María Muscarí Nada Hubo un pequeño intercambio De Twitter En Twitter Digamos Algunos mensajes Y José María Muscarí Que no corresponde A ningún signo político Terminó declarando Porque obviamente Conmovió la respuesta Alberto Dijo Todos juntos Tenemos que sacar A la Argentina De esto Es como que se No tenía signo político Porque se le pegó El Acá le salió Acá Sí, sí Le salió adentro Gracias Se me tiraron Un compañero Compañera Por el balcón Todo así Sí, ya tenemos Un nuevo afiliado Al partido justicialista Me parece Hay un nuevo Compañerito Para los chicos Bueno También algunos Se preguntaban Cómo estaba pasando La cuarentena Luis Ventura O no Yo me estaba preguntando Exactamente No, te iba a preguntar eso Bueno Parece que ayer Bueno, ayer no En realidad Hace uno o dos días Vieron que Los chicos Quieren revelar ¿Cómo? Que hace un día Es ayer Sí, pero no estoy seguro Porque viste Que la fecha De nacimiento De los famosos Es siempre una incógnita Fue el cumpleaños De Antonito Ventura El hijo de Luis Ventura Yo pensaba que los hijos De los hijos de Ventura Eran grandes Pero bueno Igual debe tener Los grandes No tenga duda Ayuden Ah Está bien Y bueno Tiene un hijito De seis años Antonito Parece Y fue el cumpleaños Y le hicieron Obviamente el festejito A Antonito En cuarentena Y parece que a Luis Ventura Lo No, el diminutivo Sí, pues un festejo En cuarentena No creo que sea Un gran festejo Pero bueno En fin A Luis Ventura Lo acusaron En las redes sociales Porque él subió una foto De pasar demasiados chivos De pasar demasiado Canjes De hacer publicidad Con el cumpleaños De hijito Digamos ¿Por qué? ¿Cuál fue la publicación Que puso? Luis Ventura Publicó en su Twitter Festejamos los seis Anitos De Antonito Con Rima Rodeados de amor Hasta ahí Todo muy hermoso Y muy conmovedor Abajo puso Gracias Arroa Eri Dulces Por las guirnaldas Arroa De galletas Por la mini cake Arroa Coronel Ginette Por la pastelería creativa Y Arroa Cupis Por los dulces La guirnaldas No podés No podés No te digo La torta Me parece perfecta Me parece genial Tiene que aprovechar No pero Pero la torta Era una mini cake Dijo no Debe ser así La mini cake Yo me puse Yo me puse A buscar en detalle Cada uno De estos De estas Comercios Que él le hizo Publicidad Eri Dulces Le dio Dos guirnaldas O en la foto Por lo menos Se veían Dos guirnaldas Las lindas Las lindas Las podés Hacer vos En tu casa Con papel crepe Las pegás En la de abajo Una así Y otra así Y la vas pasando así Pegás en la punta Y cuando estirás Las personitas Que abrís Y te quedan Todos agarrados A la manito Algo así Después De galletas Le dio la torta No saben La torta Pero era Una tortita Ínfima No saben Más de 400 pesos De esa torta Sí, sí Era Tengo una Proboleta De tamaño Proboleta Sí, sí No Después Estos Coronel Hidnet Le hicieron La pastelería Ahí sí Se portaron Hicieron una Terrible decoración De Mickey La decoración Era mucho más grande Que la torta Ahí sí Nunca estuve acá Banca ese chivo De hecho Ahí tiene que haber Comunicación Entre La torta Entre la decoración De Mickey Y la mini cake O sea Porque no Empezaron a poner Mickey's en la mesa Porque no había Más espacio De la torta Le trajeron Un Mickey Tamaño real Así Y te tiré A uno Y ahí Sí, sí Y después Le agradeció A ArroaCookies Que no sé Si era una marca Un conocido Por los dulces En la foto había Tres palitos De la selva Y dos titas Una que dio Bolsita para los nenas O sea Está bien invitado O sea Muchos no Tenés que Las marcas Le hicieron Bárbaro O sea Te chivo a Luis Ventura Por dos palitos De la selva Y una tita Es un golazo Alguna marca De pijama Navidad Te hacés el simpático Con el que os quiero Y te regala más cosas Facu Era una tristeza Hace cumpleaños Pero bueno Cuestión que a Luis Ventura Le salió barato Parece que Antonito Fue Fue de canje Pero bueno Tenemos tiempo para alguna más O no sé cómo estamos Vamos con una A ver dale Vamos con la última Alejandro Fantino Hace mucho que no Hablaba de él Un saludo a la tía ¿Cómo se llama la tía? Irma ¿La tía Irma era? Irma es San Vicente Sí Irma es San Vicente Parece que Alejandro Fantino Primero que está con mucho trabajo Yo prendo América Y está Fantino Todo el día Esos casos Debe ser que Tiene un contrato alto Que dice Tantas horas de tele Y lo tiene que cumplir Maestro Hay que Invente que inventan Programas o cualquier cosa Es que ¿Viste cuando se habla En los noticieros De los grandes beneficiados Del coronavirus De no sé Bill Gates Todas esas cosas que dicen Fantino Mauro Viale Mauro Viale Nunca tuvo tanto Tanto aire Y tanta tensión Como en la cuarentena Impresionante Para mí también Darío Z Darío Z Viste que lo llaman Como me conté En problemas Llaman a un filósofo Para ver qué onda Para ver qué le parece Bueno Parece que Bueno Está con mucho trabajo Fantino Está con problemas Para dormir El otro día Preguntó en su programa La semana pasada Según a sus compañeros Que están trabajando Cabe destacar que Que para ellos No está la cuarentena Como ellos que están Trabajando igual Pero bueno Él hablaba de esto De la cuarentena Y dice Yo estoy teniendo Problemas para dormir ¿No les pasa a ustedes? Y abrió el debate Al panel Todos le dijeron No, no, no Era él solo Tenía problemas para dormir A Fantino No se le ocurrió Mejor idea Que al otro día Llevar a un Especialista del sueño Por un problema Que tiene él Es como que un tipo Diga Che, no le gusta Tal tema No, no Aparte pregunté Como para que lo banquen Viste y No Te palmó las horas De laburo Y de terapia Como para ganar tiempo Para volver más rápido A la casa Sí, sí Al nuevo aspar Llevó un médico Especialista del sueño Yo no conocía eso Se le da el agua De esa carrera Aparentemente Para que le explique Por qué no estaba pudiendo Dormir bien Fantino contaba Que él tenía problemas Que Primero contaba Que él Remarcó Lo primero que dijo Es que está de novio Está de novio Con una mujer Él siempre suele Estegar que eso Que le gustan las mujeres Y que él está con una mujer Porque Nada Él es un hombre Masculino Sí, pero como que Me lo repito ya Como Sí Como que ya No, porque Te vi medio dudoso Te vi que dudaste de mí Te lo quería aclarar Por la duda Algo así Pero bueno Aclaro que él está con su novia Que está hace ya unos años Que con la ex No tenía este problema También para aclarar Que él tiene un prontuario Ya de Digamos No es la primera novia que tiene Y que él Tiene la discusión Del aire acondicionado Y nada El doctor Escuchen lo que Lo que recomendó Dormir con aire acondicionado En 19 Y la ventana abierta ¿Qué? Bueno Raro El doctor Pablo Ferraro Recomendó eso Mirá Ferraro O sea Para el sueño Estamos en otoño Indica lo contrario A lo que indica Digamos El gobierno de la ciudad De la nación Mínimo 24 ¿Cuántas vidas De que Se habrá cargado El hombre Ese doctor? Bueno Todas estas Preguntas que tenemos Del sueño Del estrés Etcétera Podríamos Tranquilamente Tranquilamente Preguntárselas A una doctora Que nos está a punto De visitar Ahora después Del tema Que vamos a poner Que es sexóloga Y además Es especialista En estrés Por eso A eso iba Así que Vamos a mandar Un tema Y después De la tanda Venimos con Con la doctora Sandra Magirena Para charlar Un poco De temas Y algunas Preguntas Que nos hicieron La gente De Instagram Vamos con Un tema De Usted señal Mero Una banda Mendocina El tema Se llama Big Un tema Un tema Gracias. 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 Y saludar a Sandra, doctora de, si no me equivoco, de la UBA, ¿no? Especialista en sexología. Y también, yo tiré un dato que también en estrés, ¿o no? Leí por ahí. Mi nombre es Sandra Magirena, soy médica ginecóloga de formación y sexóloga clínica y trabajo con herramientas de manejo del estrés. Sí, están apropiadas para esta época del año. Sí, la verdad que nos viene como anillo al dedo. Diría, el combo que se necesita para atravesar la cuarentena. Hay como profesiones que se volvieron en la cuarentena más solicitadas, tipo psicólogo, no sé, médico, y me imagino que sexóloga te viene a estar llamando a todos lados, ¿o no? Mira, yo les quiero decir algo, que esta historia la estamos escribiendo recién y que nadie sabe absolutamente nada. Y cómo sigue, qué va a pasar, cuáles son las consecuencias y qué nos está pasando. Cada uno expresa lo que cada uno siente y me parece que, particularmente, yo no soy partidaria de disciplinar cuerpos, ni de dar tips y ni de homogeneizar conductas. Porque, la verdad, chicos, esto nos está pasando por primera vez en la historia de la humanidad y nadie sabe cómo va a salir. Yo trabajo con las personas, con sexualidad de personas y trabajo con adolescentes hace muchos años. De hecho, hoy a la noche tenemos un meeting latinoamericano sobre qué le está pasando a los adolescentes con la cuarentena. Y vamos a escuchar varias voces, es decir, nos tenemos que escuchar todos, docentes, médicos, padres, adolescentes, y todas las personas que están siendo atravesadas por esto. Porque la verdad que decir que sabemos qué es lo que está pasando, no sé, yo no sé nada. Me van a preguntar cosas, podemos reflexionar juntos, pero la verdad que no sé si está bien y está mal, qué le pasa a la gente, no sé. No, pero la semana pasada hablábamos con la licenciada Alejandra, que es nuestra psicóloga amiga, y entre las preguntas del público salió el tema del sexting, nudes, etc. Bueno, ella de su punto de vista profesional de que siempre estaba bien una cuota de sexo en la vida, pero como que quedó ahí sin explayarse mucho porque, bueno, tampoco era especialista en sexología, como es tu caso. Entonces, nada, un poco era... Primero hay que partir de la base de que la sexualidad es una función natural que tenemos todos los seres humanos que nos acompaña desde que nos nacemos hasta que nos morimos. Y esa función nos permite básicamente conectarnos con el placer e interrelacionarnos con otras personas. Particularmente, la naturaleza puso dentro de la sexualidad la reproducción humana, ¿no? Que hoy por hoy cada vez está más lejos de la sexualidad porque uno hoy se puede reproducir sin tener un encuentro sexual, ¿no? Sí. Históricamente decíamos eso, que la sexualidad se relacionaba con la búsqueda del placer y con la reproducción. Hoy sabemos que es puro placer. Entonces, ¿quién es quién para decir para cada uno y cada cual cómo es la búsqueda y la satisfacción del placer? Cada uno tendrá que encontrar su propia forma y hacer uso de esa potencialidad, que es un recurso humano que lo tenemos todos. Por eso, cuando digo que nadie... Los que digan ahora cómo es la sexualidad en cuarentena, qué sé yo, hablan por hablar. El tema del sexting que vos recién contabas y decías... Tomen nota, ¿eh? ¿Cómo? Que tomen nota todos desde sus casas, todos los que preguntaron que ahora tomen nota. Bueno, el sexting es algo que existe en la última época de la historia de la humanidad porque surge a partir de las redes sociales. ¿Está bueno? Sí. A ver, chicos, cuando yo era joven no había esta tecnología y cazábamos el teléfono, ¿sí? Y hablábamos por teléfono con nuestros novios, novias o novies. Y entonces estábamos horas hablando y nos imaginábamos cosas. Era una variante de ese momento de lo que hoy es el sexting. Digamos, sin contenido multimedia. Exactamente. Hoy, como está el contenido multimedia, uno puede poner imágenes, puede poner sonidos, puede mostrarse, sacarse fotos y demás. Si está bien o está mal, es un recurso. Si a vos te calienta hacer sexting, está bárbaro, genial, que lo use todo el mundo. La única cosa que a mí ahora me llama la atención, porque escucho desde todos los medios y desde el mismo gobierno y de los ministerios que hay que tener sexting y sexo virtual, hasta hace 40 días atrás, nosotros, los profesionales que trabajábamos con adolescentes o los sexólogos decíamos, tengan cuidado con compartir imágenes, hay que tener cuidado con los adolescentes y los jóvenes por el grooming, por el pitching de imágenes, que puede haber problemas, la gente que utiliza, no se saquen fotos, ojo con quien hacen. Y ahora, de repente, todo el mundo tiene que salir a hacer sexting. Entonces, a ver, por eso les decía, veamos qué es lo que nos pasa ahora. Si me preguntás a mí si está bueno, sí, está bueno. Yo lo uso mucho con la gente que tiene problemas de vínculo o problemas, por ejemplo, de falta de deseo sexual. Hay señoras o señores que les cuesta o tienen poco deseo sexual y entonces jugar a esta cosa, todo lo que te erotice va a ser saludable y bueno para despertar el motor de la sexualidad. Imagínense que la sexualidad es una, como ya les dije, es un recurso que tenemos todos, que es como un modelo de auto de alta gama, pero necesita gasolina, porque por lo más que tengas todas las condiciones dadas, si no le metes gasolina, el auto no va a andar. La sexualidad, si vos no le metes erotismo, no va a despertar la respuesta. ¿Y el erotismo qué es? Cinco sentidos. Me imagino, escucho, saboreo, percibo, franeleo, tocarse, digamos. Hay un montón de contextos. El sexting tiene la limitación que son dos sentidos nada más. Es la vista y el oído a los humos si tenés alguna imagen. La erotización pasa por otro montón de lugares. Entonces, por eso le decía, no hay fórmulas mágicas. Creo que va un poco de la mano una pregunta que tenía Valen acerca, preguntaron algo acerca de los fetiches. No sé si la tenés por ahí, Valen. Sí, preguntaron. Creo que va por ahí como que cada uno tiene lo suyo. A ver si querés. Preguntan exactamente qué es el morbo. Uy, qué tema, qué tema. Mirá, lo tengo puesto en una lista para eso. ¿Qué es el morbo? Y yo te quería preguntar también si es que todos en el fondo tenemos un morbo o si solo algunos tienen morbo, ¿viste? No, eso todos tenemos y no lo descubrimos. A ver, lo morboso tiene que ver con esta mirada por ahí perversa y distorsionadora de la realidad donde uno imagina todo lo que pase acá dentro en la imaginación es libre y es propiedad privada. Esto vendría a ser, digamos, la nube con tu password. O sea, es tuyo y vos haces lo que querés. El tema es que cuando esta morbosidad o esta perversión pasa al acto, ya ahí estás compartiendo con una persona que a lo mejor no está de acuerdo y no consensúa lo que vos estás imaginándote. Entonces aparecen lo que uno conoce normalmente como perversiones, ¿sí? Entonces una perversión es cuando vos sacás de tu fantasía algo que no es habitual o morboso y lo querés, digamos, compartir o lo exponés a otra persona. Por ejemplo, qué sé yo, hay gente que se excita y se erotiza con, ahora que hablaste de los fetiches, con un pie o con un zapato, ¿sí? Entonces decís, bueno, mira, yo la verdad que me imagino los zapatos de taco y me recaliento. Entonces cuando estás en un encuentro con alguien decís, ponete un taco que a mí me calienta. Ahora sí al otro, no le gusta ponerse un taco y le molesta. Entonces ahí ya empieza a haber una falta de consenso y de compartir lo que a uno le gusta y al otro no. Digamos, ¿quién es quién para decir qué cosas están bien y qué cosas están mal? Es un juego, chicos, la sexualidad es un juego. Y en todos los juegos hay reglas, ¿sí? Y hay un reglamento para jugar. ¿Está bueno entonces conocer el reglamento del otro o lo que le gusta también al otro? Por supuesto, por supuesto. Cuando uno se encuentra con otra persona, tiene que consensuar, se va conociendo, la va percibiendo. ¿Por qué fallan tanto los encuentros? Ustedes vieron, pertenecen a la generación donde todos se hacen encuentros virtuales. Entonces uno tiene una aplicación, te conoces con alguien y estás así erotizándote, masturbándose mentalmente, con dos sentidos. Es decir, con la vista y con, a lo sumo, el teléfono, el WhatsApp. Y te imaginas una cosa tremendamente espectacular. Van al encuentro y cuando se encuentran, muchas veces pasa. Lo escucho de las chicas que dicen, se me bajó todo. Fue un encuentro y después dice, me clavó el visto, no me llama más, no sé qué pasa. Se cae toda la erotización porque le faltan los otros cuatro sentidos. Entonces, no es lo mismo el encuentro personal. Vos podés encontrarte con una persona y por ahí sin intenciones sexuales. Pero a medida que vos vas escuchándola, vas hablando, te va contando cosas, vas sintiendo. Te va entrando por los cinco sentidos. Y por ahí cuando terminaste el encuentro decís, sí, qué bueno esto, me gustó, la voy a volver a llamar. Y se va generando un vínculo diferente. O sea que el sexting, digamos, puede estar, no está ni bien ni mal, pero como que falta una parte que es la del contacto físico que es irreemplazable. Es un recurso, chicos, es un recurso. La vida sexual y la erotización tiene millones de recursos. El sexting es uno. Te gusta usarlo, está bárbaro, no está ni bien ni mal. Sí hay que tener los recaudos pertinentes de con quién vas a compartir la foto y a dónde lo vas a mandar. ¿Sí? Muy buena pregunta hecha por una buena pregunta. Bien la alumna. Gracias. Bueno, primero, llegar al orgasmo. Disciplina de los cuerpos, otra vez. Bueno, el orgasmo es una parte de la respuesta sexual que se va adquiriendo a medida que uno va teniendo experiencia, se va mapeando el cerebro, se hace un mapa erótico y hay un punto máximo del éxtasis y del clímax donde se siente esa sensación que no se puede describir porque es maravillosa, espectacular, explosiva. Es como si tuvieras que describir un estornudo, dicen por ahí, ¿no? Entonces, una relación sexual puede o no tener orgasmo. Digamos, el orgasmo es un condimento más de la relación sexual, ¿sí? Lo importante es que para la mujer, el hombre o el chique, la relación sea satisfactoria. Si la relación es satisfactoria, la pasaste genial, estuviste bárbaro, vas a tener ganas de volver a hacerlo, ¿sí? Con o sin orgasmo, no es un gold standard tener un orgasmo. Claro, no es necesario. O sea, se la puede pasar bien sin el orgasmo. Totalmente. Y probablemente, si vos la pasás muy bien, estás muy motivada, cada vez vas a estar más cerca y cada vez vas a tener más orgasmos. Ahora, si una mujer no puede llegar a tener un orgasmo consecuentemente, o le cuesta, o no tiene ganas y demás, yo preguntaría primero si está motivada, si le gusta con quien está, si está caliente, si la calienta la persona con la que está, si le gustan las cosas que le hacen, si se siente cómoda, si hay consejos. O sea, digamos que antes de ir al acto en sí, hay toda una previa que también es muy importante. Bueno, ahí tenemos, ustedes pertenecen a una generación donde le ponen, tienen la mecha corta. Ustedes son de mecha corta, digamos, cuando se encuentran con alguien, empiezan a toquetearse, a juntarse y erotizarse rápidamente. No sé a quién le habla igual, o sea, a quién le está hablando. A todos ustedes que están ahí, a todos jóvenes. Todos tienen la mecha corta. O sea, si estás erotizado y estás caliente, no, no tarda. La fase de excitación, que es la fase donde la mujer se humedece y al hombre se erecta, tarda muy poco tiempo, digamos, rápidamente. Eso con el tiempo se va enlenteciendo, porque tiene atrás de todo eso una parte fisiológica, que es que hay que llevar sangre, tanto al pene como a la vulva, para que se congestionen y se lubrique y se produzca la erección. Pero eso es generacional. ¿Cómo? Que eso que decís es generacional o es por edad. O sea, nosotros, en criollo, digamos, nos gusta ir rápido a los bifes, digamos, porque somos jóvenes o porque somos de una generación que es así. Y no somos, ¿se entiende? Sí, 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 se entiende perfectamente. Probablemente las dos cosas se den. Ustedes son una generación, los jóvenes en general, van a los bifes rápido porque ya te dije, tiene la mecha corta, te lo quizás muy rápidamente, ¿sí? El más grande necesita más tiempo, la señora más grande más tiempo todavía, porque tiene que llevar mucha sangre a la vagina, entonces necesita mucho precalentamiento. El señor se ayuda con la pastillita, competencia desleal, como poca se viste en vida. Con todo rápido, pene. Pero también necesita más tiempo. Ahora, ustedes tienen el doble problema. Tienen el problema de la edad y tienen el problema generacional, que afortunadamente ocurrió esta pandemia que está ocurriendo, que pone un parate y los frena, porque ustedes son de la generación del sprayet. Ustedes son, llame ya, todo ahora, la instantaneidad. Hacen tres cosas al mismo tiempo, miran la televisión, escuchan la radio, miran el teléfono, manejan la computadora. Es generador de ansiedad. Y si uno está multitasking y muy ansioso, no puede estar conectado con lo que está pasando en el cuerpo. Afortunadamente pasa esto, que se tienen que quedar en casa, tienen que estar tiempos solos, tienen que conectarse con lo que les pasa a ustedes. Es maravilloso. Pero a mí es una oportunidad espectacular esta. Sí, ya me veo, ya se está yendo la mano la oportunidad, ya estamos medio... Ya aprendimos, ya está. Ya aprendimos. Un poco largo. Pupo, larga la clase esta. Es un examen de conciencia, basta. Todos queremos salir, no solamente ustedes. Otra pregunta que hacía la gente. Creo que así con esto de que hacía la gente podés preguntar lo que quieras, como si fuera mía, no, pero en serio la hizo la gente. Sí, me encanta. Yo prefiero que pregunte la gente y no hablar yo. Me encanta que preguntes. No sé si es una pregunta muy... También por YouTube la gente que esté viendo puede hacer preguntas. No sé si es algo muy de cada persona y de cada ser, pero se preguntó dónde están los puntos G de cada género. No sé si hay así como algo definido o es más... Busquen, exploren, toquen, revisen, tómense tiempo. Claro. Siempre les digo a las mujeres, ¿dónde está el punto G en la vagina? Bueno, ponete a buscar un rato largo ahí y lo vas a encontrar seguro. Dice... No, no está demostrado científicamente que haya un punto G. Después dicen que está el punto P en la próstata que por un tacto anal el hombre lo puede sentir y se puede excitar. Busquen, exploren y vayan consensuando con quien estén. ¿Qué es lo que le gusta a cada uno? No hay una receta, chicos. No existe la receta. El que diga los tips, 10 tips para tener buen sexo. No, no, no. Busquen, exploren y consentúen. Reglas de juego, jugamos juntos, uno, dos, tres, quien sea, los que estén, se plantean las reglas y se juega. Y el juego, juego limpio. ¿Te gusta o no te gusta? Exploro por acá, me decís que no, me paro, voy por allá, me decís que sí sigo. Me gusta que... Eso es como distinta a todos los profesionales, como que tiran... Bueno, hay que hacer esto, esto y esto. O sea, vos como que estás... Como que entre comillas no decís nada. Como que... No. No digo nada, pero te digo todo. Porque te está malo, lo traigo. Bueno, eso digo. Ponete a laburar. La venta, la venta. Trabajar. Sean creativos, usen la imaginación, exploren, vuelvo a repetir, no me van a escuchar a mí nunca a dar lecciones ni cátedra de cómo hay que tener sexo, porque hay algo que no me gusta que es, como les dije al principio, que se discipline la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, todas las mujeres pueden tener múltiples orgasmos, todos los hombres tienen que tener el pito duro y tal cosa. Si vas a tener sexo con este, con el otro, o sea, disciplinar el cuerpo es algo que quita libertades a las personas. La persona tiene que sentirse libre y explorar su propia sexualidad. Primero, conocerse a uno mismo. Cualquiera de ustedes, volviendo al tema de la metáfora del juego, si voy a jugar en un deporte, primero tengo que conocer las reglas y aparte me tengo que entrenar, ¿sí? Me entreno yo, primero, mucho tiempo, me exploro, me descubro, yo sé para mí cuáles son mis zonas, qué me gusta, si por acá, por allá, por el otro lado, porque yo me exploré y me autoexaminé, ¿sí? Y eso es lo que hace el joven, por eso los jóvenes, más jóvenes que ustedes, están todo el tiempo masturbándose. ¿Por qué? Porque están explorándose, están mapeando el cerebro. Cuanto más se mapea el cerebro de un montón de zonas eróticas, mejor respuesta va a tener después. Es lo mismo que entrena un deporte, si vos te entrenás más tiempo y tenés un buen, una buena práctica de entrenamiento, cuando vas a jugar el partido, sos el mejor jugador de la cancha. Yo tengo una pregunta con respecto a lo último, lo de la masturbación, pero es algo que le pasa a un amigo, ¿eh? Quería aclarar eso por la duda. Sí, sí, quédate tranquilo. Me pregunta la siguiente, o sea, a la hora de la masturbación, lo más común es consumir pornografía que nos crea como una imagen irreal de lo que es, ¿no? Porque a menos que alguien viva, no sé, en los videos que nos muestran los que tenemos a disposición y después pasa como que hay cierto, digamos, como que te defraudás un poco a la hora de ir a lo real. ¿Hasta qué punto está bueno eso y hasta qué punto puede llegar a ser perjudicial llenarse de todo ese contenido que después quizás no es tan real, ¿no? Es como lo mismo que pasa con la búsqueda y ya el chabón está todo trabado y ya vos no, como que ya ya arrancaste mal. No, no, no. No, mire, la pornografía no es mala, la pornografía es buena, la pornografía está bueno, está bueno mirar como otros tienen sexo, pero hay formas de buscar material filmográfico que sea real y precisamente es una mujer la que lo hace, ¿no? Hay una cineasta que la deben conocer ustedes y no se las recomiendo que la investiguen, se llama Erika Last, que hace video porno, reales, con gente real, con relaciones posibles, con seres humanos diversos, blancos, negros, jóvenes, viejos, heterosexuales, homosexuales, lo que fuere. y eso no lo excita, pero está adentro cuando te pasa, no te va a pasar eso. Si vos consumís pornografía de buen nivel, de calidad, cuando vas a llevar el acto a su consumación, no te vas a encontrar fuera de lugar, porque te vas a encontrar con escenarios reales. La pornografía que están acostumbrados a consumir o que se consumía habitualmente, o que se consume habitualmente, es una basura total, porque es machista, patriarcal, heteronormativa, un desastre. Digamos, la pornografía lo que tiene de malo es eso, o sea, todo lo que implica el negocio pornográfico habitual o el más comercial, digamos, con respecto sobre todo a... Y que la pornografía implica muchas veces, por ahí, no necesariamente el video que consume, que estás consumiendo o lo que sea, pero trata de personas, prostitución, o sea, como que trae aparejados un montón de cosas. Sí, también el sexo virtual que tanto se promociona y que actualmente, en esta época, todo el mundo dice, todo el mundo tiene que tener sexo virtual. ¿Y hasta qué punto? Yo estaba mirando unos artículos y publicaciones que ahora hay una proliferación tremenda de espacios virtuales donde se da esta situación de la trata de personas y de la casi prostitución, porque hay mujeres que trabajan desde la casa por lo que el otro tipo paga, digamos, una cosa es, por eso digo, la pornografía no hay que demonizarla tampoco, no es algo que esté mal, de hecho, todo el movimiento post-porno vino a mostrar esto, ¿no? Y a decir, bueno, hay formas de ponerle estética y arte a lo que es la sexualidad de las personas sin necesidad de que sea como se ve habitualmente, explotador, asimetría de poder, machista, patriarcal, heteronormativo, etcétera, etcétera, ¿sí? Sandra, una pregunta, ya que estás hablando de esto, de la cultura patriarcal y todo esto, otra pregunta que hicieron que va de la mano con eso que decís es si hay algún anticonceptivo reversible para el hombre, porque siempre está esto de que las chicas tienen que tomar la pastilla y como que es y los varones no, y no hay, entonces. Y tiene un tinte machista también porque los únicos anticonceptivos que se han probado, que se están probando en ensayos clínicos en varones, el problema del varón que el varón reproduce el espermatozoide en el momento que se excita, es decir, es on demand a diferencia nuestra de las mujeres que ovulamos una vez por mes. El hombre es on demand, se excita, empieza la fase sexual y el testículo empieza a producir espermatozoides. Entonces, la producción de espermatozoides es en el momento, la única forma de frenar eso es o ligando el conducto de frente que es la vasectomía que se hace que es un procedimiento quirúrgico o frenando la producción de espermatozoides. Para frenar la producción de espermatozoides hay que usar bloqueantes androgénicos, es decir, hay que poner sustancias que sean contrarias a los andrógenos, lo cual interfiere muchas veces en el deseo en el hombre, no tuvo buenos resultados los ensayos clínicos porque afecta el deseo y entonces no ha tenido muy buena repercusión. El problema es ese, que la producción de espermatozoides es en el momento, entonces no hay mucha forma de bloquearla. Bueno, y cerramos acá porque ya nos estamos pasando de la hora, te agradecemos Sandra por venir al programa. Cualquier uva la pueden seguir en su cuenta en Instagram, ¿no? Arroba consultorio Magirena. Arroba consultorio Magirena. Pueden seguirlo. Mañana vamos a hacer un vivo de sexología con otro sexólogo importante que vamos a hablar mucho de diversidad sexual, así que si quieren lo pueden seguir. Genial. Bueno, buenísimo. Mensaje, constúrbense, consuman pornografía. Gracias a todos. Pornografía, busquen nivel de Erika Last. Erika Last es la más. En vez de quédate en casa, se te la paja. Bueno, buenísimo. Nos despedimos con Monambiente en Capital de Sode Botuso hasta el miércoles que viene. Chau. Chau, chau. 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 Chau.